Oh, mami, solo vente, no temes, vente, déjame gozarte, amarte, mami, solo vente, no temes, vente, déjame gozarte, amarte Ay, mueve así, mueve así, mira nena, ya me encanta, mata y tú bailas, mira la nena, me pidieron acción, que le cantara la nación Me levanté y me dio un beso, yo seguiré cantándole a la nación, como sea blanco o sea negro Esa es la música buena, hispana, y que le gusta a la nena, que muevan Ahora me tomo